Soy Quique Fernández Pinedo, estos últimos años estoy de concejal en el Ayuntamiento de Gasteiz por EH Bildu y ahora me presento como cabeza lista para diputación. Son muchos los años en los que se ha estado trabajando por el cambio en Álava y en este momento estamos, creemos que es un momento histórico, estamos en condiciones de ser la primera fuerza y no podemos fallar, tenemos que responder a este reto entre todos para cambiar el modelo, conseguir una Álava más justa, más solidaria y esto está en nuestras manos, esperemos que el próximo mayo lo consigamos.